Me suelté, su besatado, yo lo que puse en portafol No creí, no hubiéramos acabado, ser en ti no seas, me vi demasiado Veo que hubo el final del camino, siento que no cuentas conmigo De las sonrisas como el pasado, los amores de la luz se recorran No creí, no hubiéramos acabado, ser en ti no hablo vacío Quiero que cuentas conmigo 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 No sé, lo puedo hacer, solo quiero desaparecer Quiero que cuentas conmigo Y ahora estabas conmigo Pero ahora pienso en hacer una locura Y se ha perdido, se ha perdido No hay dos Y ya no acabo, se va a durar un día Yo solo repito Quiero que ventes conmigo 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?